Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo... no! por dios, la praga no! Esperate, 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 no no no! Espera, espera, espera... Que, que, que... ¡Socorro! Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo directo! Directo a Isla de Madryn me pario! Un nuevo... no episodio a un episodio gente de fénix héroes dos de puta yo que vengo sin armadura a la joder no sé si estoy haciendo spoiler pero lo siento que entra en pánico un poquito vale pero vais a perdonar hijos de putas reviento el alma la vida por favor una cama donde sea por favor santo tío que coso y de repente yo yo vengo aquí todo feliz no venga vamos a matar a praxos que ya habéis visto que me han pegado a colpino y una cama la veo la estoy viendo la estoy viendo gente ahora dios mío por favor no está perdido volar este servidor hijo de puta de reviento madre mía no seré yo un hacker una misión repetida vamos a hacer cositas vamos a hacer cositas muy bolonas vale y entre ellas y quemados putos y entre ellas podemos hacer una misión que es un trolito decir es y por qué no ver aquí así 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 no ahora vas a venir ahora no vienes ahora no viene el cacho de puto así si viene viene no no viene escuchando por ahí otro vale bajo las esas muertas que es lo importante a ver vamos a hacer alguna misión citas vale vamos a dar alguna misa citas que os parece hay bien cositas o hay dos cosas tío nuevas maría esto también un huevo y parte del otro no se estén haciendo el folio lo siento mucho no voy a mirar para allá pasa para atrás con mucho o sea que vamos a ver vamos a ver el chat por favor qué es esto vale tenemos tenemos misiones repetidas no sé por qué pero tenemos misiones a ver construye vamos a hacer un troleito para esa versión espartame que os parece y es veganos hasta la al final se llama llegan a la casa de esparta técnico de puro cultivo de trigo te recomiendo que cambies el suelo por tierra temporalmente y eso lo gusta en este episodio porque somos unos hijos de puta bastante fuertes vale hoy disculpad la el paradón de serie que hubo con un fénix aves pero volvemos al ataque gente volvemos al ataque mucho trabajo de por medio no me disculpe esa perdón básicamente es el resumen porque es que no puedo lo poco la vida os diría que estaba con muchos por que he estado con muchos proyectos y toda la pesca y tal pero no básicamente pues estaba trabajando y puntos a no tienen no tiene más misterio aquí madre mía mira o sea esto o sea imagina todas las noches o sea la imagen esto tirándote pollos que es que es que es perturadoramente sexy tío bueno ya sabéis que todos los días estoy en twitch haciendo directos a muerte vale esta es también la casa de espantar tenido no sé cuál es que no sé si está haciendo por el tiempo no está si estoy haciendo por y lo siento pues eso que estoy en la gente a las ocho ocho y media del español vale por las noches y todos los días hago un delictito su pared y goales su pérdida de cualquier juego que esté saliendo actualmente me comprendo hoy te o sea estoy terminando actualmente sé que no estoy a punto de empezar world world war z se llama y cositas a día pero que es esto que es esto esto será el 20 por 20 y estoy haciendo spoiler verdad es eso es eso no no sé no sé lo que es esto tío no sé lo que es esto no sé lo que es esto tío esto será lo de la lanza de esqueletos verdad hostia vaya lagazo no hoy míralo madre mía y yo robando huesos ahí en la base estupendo vale esto bueno esto me encargamos hacer vale y básicamente pues hicimos el el circuito que ordenan las cosas como ya sabéis que hicimos por aquí atrás pues el ordenamiento de cofres etcétera lo que no sé dónde lo organice todo organice las cositas por aquí tío vale que cada uno de estos cofres si los matamos vale pues estará ordenado todo y ya está que no tiene mucho misterio básicamente aquí los mata los matas a los bichillos y todo lo que sueltan pues va automáticamente a esta parte de aquí vale para que el circuito como las cosas como son lo que pasa que no sé por qué se mezcla tío me han quitado el circuito que pasa no sé lo habrán desconfigurado no sé socorro bueno se mezcla ya me están tocando los circuitos no puede ser oye esto que esto de las recompensas que es no paran de darme cofres tío está bugado que pasa que yo no me quejo no que son cofres gratis pero a ver vamos a ver lo que me ha salido entre todos maría tengo barras de blaze para parar un puto tren y cofres también hombre me vienen muy bien los cofres básicamente por un proyecto voy a hacer ahora pero joder es stop no es suficiente mira mira he hecho una granja de blaze en un momento yo no sé para que volve una granja de blaze tío si ya veis que no hace falta me la da siempre gratis a ver vamos parece que se monta se están montando casitas nuevas bueno bueno se mueve se mueve la gente se está moviendo la gente y me gusta me gusta bastante vale vamos a comernos un pollato y vamos a vamos a trabajar a este señor no sé si o sea esta es la casa que se hizo al principio no sé si tiene una base más actualizada vale no lo sé no acuerdo o sea que me vais a culpar porque yo vivo en mi puto mundo maría está ocurriendo en este mundo vale parece que sí que tiene la base no sé si si aquí tiene aquí tiene cosa que tiene que saber que ésta tiene que ser su base por lo menos de momento el principal no vale pues vamos a yo lo siento mucho se respartan pero tenemos que hacer esto y lo siento los pajarillos oye voy a sacarte voy a sacarte los animales de la casa como te saco yo los animales de la casa voy a sacarte los animales de la casa porque no quiero que sufran me voy a romperte un poco la casa voy a sacarte los animales de la casa con pitrueno porque esto se va a poner tenso y el perro me va a trolear verdad vale vamos a o salvar a construir esto o si o si vale como sacó al perro sin romper cristal de la cristal aquí tío es que no lo que no quiero romperle cosas macho y luego que me diga que hijo puta vale que me trolees pero las devuelves para que no pasa nada mira aquí tiene que estar bueno se lo intercambia no pasa nada no pasa nada lo tenemos lo tenemos gente lo tenemos vale vamos a romper esto no no se llaman el perro no se llama ninguna forma estupendo manejamos así así no hoy nos siento espartame te juro que no quiero regarte es por la misión yo soy yo soy una persona decente esa persona buena tío ese es el fénix fénix que me trolea es el fénix yo no soy yo no soy la mala persona aquí no te metas conmigo vale perfecto y ahora vamos a hacer estalar todo esto la putada que es que en su en su casa supongo que por motivos decorativos y que para que no poner a nada para esto porque le trole yo una vez por favor claro se olvidaba que no se quitaba el agua normalmente vale con motivos de decoración y para que no pone nada supongo que ahora puesto este estas trapdoors no vamos a vamos por aquí así perfecto y vamos a vamos a agitarle primero todas las trapdoors porque si no luego no podemos plantar nada ahí está ahí está lo que pasa es que también no sé a mira tío es una puta lo voy a tener que quitar todo solo en madera tío hoy en vayan a decir una decisión sin querer un momento así así lo que pasa tío es que voy a tener que hacer un forzado obligatorio tío para hacer que hacer las cosas no si no se me va a explicar los cultivos ahora lo estaba pensando vale como vamos a ponerle todo el suelo de ahora por esto sólo de tierra me lo va a me lo va a perdonar ese compañero espartan no 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 se ha visto esperate esperate cúbreme de diamantes pero te no 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 o sea robarte o sea yo te juro que yo robarte te robo de cara no 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 a la espalda esperate que esto es tuyo hostia puta esperate espero que no se haya perdido nada no no me parece que no mierda tío he puesto un cofre de los de recompensa no se ha perdido nada te prometo que parece que las cosas la aposta pero en verdad no tío es que soy muy tonto vale vamos a quitar todo esto y ya está vale suficiente la casa pequeña vale perfecto y ahora simplemente hacemos así aunque se sequen ahora no pasa nada pero tengo que hacer un forzado pinta eso tengo que hacer un forzado de de crecimiento de la planta pues si no pues se va a sacar he guardado he guardado lo que no tenía que guardar claro 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 vale todos estos dos va a ser una putada eh espérate así mejor hostia tío esto va a ser una putada bastante gorda eh luego para entrar a casa y decir que cojones le pondré un cartelito diciendo que he sido yo eh ojo no ojo no ojo me piro y ya está le echo le echo el tuerto a otro no lo pongo ha sido de aquí omega y me voy corriendo a toco intento te imaginas eso no sería de la persona sería bueno un poco si no pero no pasa nada somos todos amigos seguro no se cabrean vale jajaja vamos a plantar rápidamente vale si están los cultivos totalmente crecidos no se aunque aunque esté por secarse la tierra no se seca del todo vale o sea que no que no os preocupéis vale y ahora aquí quitamos todo esto fuera ahí está y la otra de tierra jajaja hostia pues no es mala decoración si lo piensas bien sabes si lo piensas bien quizá quizá no es incluso mala eh vale damos esto así perfecto voy a quitarle incluso esta parte de la escalera para plantársela sabes vale vámonos y eso cuando abra la puta puerta tío se va a cagar en mi madre cuando abra la puerta se va a cagar en mi madre también tengo otra misión macho que es meterle 10 esqueletos a una persona dentro de su casa pero es que no sé como cojones hacer eso tío que haces a través del esqueleto tanqueándotelo o como pero luego se va a despaunear no tienes que renombrarlo no lo sé gente es una cosa muy loca madre mía de muertos vale le voy a meter aquí espérate en un cofre aquí medio vacío los materiales de la casa porque si no luego me voy a meter cuarto en mitad se va a acabar conmigo ahí está bueno los materiales están no te he robado eh en teoría vale vamos a cerrar la puerta que aquí no ha pasado nada es que es que cuando abra la puta puerta se va a cagar se va a cagar en todo tío bueno tus animales están aquí eh yo no he hecho nada yo no he hecho nada vale siguiente misión a ver la misión dice así eh que es esto trollea a rex colocando por lo menos 10 esqueletos en un lugar 10 putos esqueletos tío necesito 10 neintax eh para esta para este trolleo no te pienses tú no te pienses tú que es broma esto eh o sea porque sí o sea tú metes tú imagínate que tú entras en la casa de rex que me parece que es esta no sé cuál es joder basta ya con los putos bichos yo entro en la casa de rex que no sé si es esta no me acuerdo y y empiezo a plantar aquí eh zombies o digo esqueletos vale tanqueándoles con un escudo o lo que sea pues si yo meto a los 10 zombies y me tiro del server o lo que sea los esqueletos se van a ir se van a despaunear tío entonces no va a servir de absolutamente nada lo suyo sería ponerle nombres nombres con neintax nombres graciosetes ¿no? lo que pasa es que para meter aquí nombres con neintax necesito una granja es que hay que tirar mucho tiempo a ck eh pero mucho mucho tiempo a ck tío o eso o farmeármelos de algún aldeano que no sé dónde puede estar un aldeano tío o que con es que yo soy pobre gente que que no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo con la existencia ¿sabéis lo que quiero decir? o sea me estás pidiendo mucha cosa compañero o sea si yo me encuentro las neintax y las sustraigo pues yo lo puedo hacer no 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 vamos a robar neintax tío es un es un bloque bueno es un un algo como eh que guay ¿no? es algo con mucho valor tío y no y no no lo suyo robarlo eh para nada entonces no no quiero tío voy a asomarme aquí donde están los aldeanos a ver si veo alguno con con neintax pero muy probablemente no va a verlo ¿vale tío? tengo que hacerme una debería dormir un poco ¿verdad? hijas de puta tío que no tengo no tengo no tengo no tengo no es más dura ay que soy pobre vale dejadme me voy a dormir tío eso sería hacerme en mi casa tranquilamente una granja de aldeanos una granja de aldeanos ahí para que se reproduzcan y sacar yo poco a poco pues aldeanos que yo necesito para esta ocasión que es la del neintax ¿no? y ya pues tener de tener los mentes que yo quiera vale espérate hostia chaval ¿qué pasa? pues loco aquí como voy a encontrar yo un aldeano pero tío ¿y el overbooking hay aquí? no, 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 no se la he a esto y todo ¿eh? que culpa y como saca la gente de aldeanos de aquí tío hostia ¿cómo se supone que saco un aldeano de aquí para ver que tienen? hostia chaval espérate voy a voy vale vamos a cargar unos ata creeper tío que no quiero problemas vale perfecto y es que no what? voy a bajar vuelvo a esto ¿eh? dios chaval ¿qué, qué, qué? tío iba a mirar a ver si hay alguno aquí interesante ¿no? madre del amor hermoso claro en teoría deben ser los bibliotecarios va, toque de seda tío, esto es bueno pero tío como ¿qué vamos a lecciones aquí tío? a lo mejor tiene que haber algo de tierra no lo sé joder pues he estado mirando y es que no hay nada tío hay aquí uno metido que es el carnicero que no sé para qué tiene un carnicero aquí metido aquí hay otro es un sacerdote con oro que no sé por qué las encierran tío y aquí está la puerta pero que si abro la puerta sabéis lo que va a pasar ¿no? si abro la puerta se va a empezar aquí a montar una fiesta ha salido uno mira un cartógrafo es que la madre que me parió tío que va tío que va eh hostia lo he metido otra vez para dentro de la hostia que le he dado vale asesino hostia tú vale pues que va tío que va es que además es que hay mucha peña tío es que hay mucha hay muchísima peña tío es imposible y además no hay seleccionador tío yo creo que lo han puesto aquí para sacar de vez en cuando alguno vale y ya está y ya está y pierdarse con los aldeanos que necesitan pero esto esto es una locura tío que va hombre que va vale pues no sé para hacer esta visión necesito hacerme una oreja de aldeanos sin mi base quizá la haga eh vale pues lo que haremos en el siguiente episodio gente es irme a base vale vamos ahora vale o sea no he avanzado absolutamente nada vamos a preguntar y con el cerdito no he avanzado nada lo siento no he podido avanzar pero terminamos por dentro la base y dentro del cerdito nos haremos unas cuantas granjas vale tengo planeado vamos para allá what what the fuck ha recibido un poder de la gema del alma ahora podrás controlar el alma de los seres inanimados ¿qué? ¿cómo que contro...? ¡uh! madre mía ¿pero qué ha pasado aquí? ¿cómo ha pasado? ¿cómo? ¿qué significa esto de controlar el poder de los seres inanimados tío? ¡hola! ¿y qué sombra que son los seres inanimados? o sea no entiendo qué son los objetos tío no sé no sé no sé no sé no sé no sé lo que quiero decir tío o sea tengo como poderes tío y yo no lo sé ¿qué está ocurriendo? ¡hola! pelotudo es pelotudo ha vuelto pero en forma de chapa ¿os acordáis de pelotudo? ¿vale? pues no sé a qué se refiere tío lo de la gema ¿what? vale vamos monos tío muy bonito muy bonito muy bonito jugador muerto ¿qué es esto? vale me he caído me he caído y me he reventado contra el suelo y un zombie ¿eh? un zombie ha poneado en mi puesto muy bien muy bonito muy bonito esto es la primera vez que lo veo ¿eh? control de estatus gema del alma ¿what? estatua ese libro te permite modificar el estilo y las poses de los árboles están ¿what? ¿es en serio? haz clic en las siguientes páginas para modificar los que estén a tres bloques de distancia lol 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 ¿que este es el poder? ¿es un poder que tengo por tenerla por estar en la gema? lol mira ese cerdo tan kawaii de su ne mmm como me encanta mi cerito es el cero más kawaii de la historia joder vale vamos tío que puedo poner los árboles tan como yo quiera lol como mola tío como se hacía un árboles tan macho no se como se hacía tío esto quiero verlo yo se hacía con tres abajo no hay con palitos creo hostia no me acuerdo no tengo no me traje madera aquí tío como en la puta pario no macho que guay por favor Puedes poner Puedes poner los armones tan como te salgan los huevos, tío Hostia, eso es sopa de colación Tiene sopa de colación Tiene que estar brutal, tío Mira el pajarillo, ese pajarillo tiene serpío Vale, se cree que es algo bufla, pero yo sé Lo que trama Vale, espérate Vale En serio, tío Fuck ¡También es una jungla! ¡Monstruo desconsiderado! ¡Joder! ¡Qué hijoputa! ¿Vale? Va hasta ya, ¿no? El bullying, vale, me parece que se hacía con palitos, tío ¡Joder! ¡Qué majos son los de este juego! Ah, y para que se pregunte, esto no son los logros Del juego original, ¿vale? Esto se ha puesto aquí en el serve este Modificado, ¿vale? O sea, porque El Minecraft no te va a llamar monstruo Desaprensivo, ¿vale? ¿Hasta dónde yo sé? No Vale, no sé hacer nada, no sé hacer ¡Ay, señor! No puedo con la vida Vamos a ir encima del cerdo, por favor ¡Ay! Estoy aquí malo y grabando Es que, es que Para que no lo digáis que no os quiero ¡Jodíos! Vale, vamos a... Es que quiero probarlo De lado no están, tío Por favor, necesito probarlo Necesito Necesito probarlo, gente A ver Por favor A ver, entonces Supongo que se hará No sé, no sé cómo se hace ¡No sé cómo se hace! ¡Ah, vale! O sea, se hace con slabs Y con más palitos En teoría Se hacía así Así, así Así, vale ¡Joder! Guardianes del castillo Toma O sea, yo pongo esto así Y cojo el libro Vale Mostrar base No ¡Oh! ¡Oh! Dios mío Qué cachondo me estoy poniendo Mostrar brazos Sí ¡Hostia! No me jodas Me voy a hacer un amigo Hacer pequeño ¡Oh! ¡Por favor! ¡Hostia! Esto está guapísimo, tío Esto está guap... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola! ¿A ver? No Hacer visible Sí ¿Vale? ¡Hostia, tío! Esto está... Cambia posición, macho Vale Remueve la gradada Antes de cambiar la posición Vale Eh... Pose de defecto Atento ¿Vale? O sea, simplemente lo pone más recto No, espérate Lo voy a hacer... Lo voy a hacer más grande Perfecto Para poder bien los gestos Confidente ¿Vale? Y entonces si le pones una cabeza Supongo que irá mejor, ¿no? Y una armadura Lo que pasa es que no tengo ni cabeza ni armadura ¿Vale? ¡Hostia! Tiene... Caminando Tiene poses... Oh, está brutal Tiene poses ya preestablecidas, ¿no? ¿Saludando? ¡Hostia! Está muy guay, tío Está súper guay Corriendo ¡Oh! ¡Hostia! Está... Pero vamos a ver Pero, pero, ¿qué quiera he hecho esto, tío? ¿Muerto? ¿Qué cojones? ¡Jajaja! Yo creo que eso está mal, ¿eh? Creo que está mal Apuntando Está bien Está muy bien, ¿eh? Tiene un montón Face palm Está como tocándose la cabeza En plan, diciendo ¡Ay, qué cojones! Vale Eh... Bloqueando Vale Y tiene un montón de cosas más, ¿eh? Cabeza Bloquea protección Bloquea el arma Están para evitar accidentes ¡Joder! Los que están protegidos son impunerables Solo creativos Ah, compañero A ver, penazoso Oh, estás en todo, hostia, que guay Y con esto puedes hacer un montón de cosas, eh Lanzándose Con esto puedes hacer una cantidad de cosas brutales Tío, oh, está muy bien Está muy bien, tío O sea, da un poco de mal rollo, eh Las cosas como son Está muy bien, eh Oh, tío, que guay Entonces si lo cambio Bueno, si lo cambio se pone por defecto, vale, vale Ah, ah, hostia, pues está brutal Sí, señor, bueno, gente Espero que te haga un montón este proceso de directo El directo, pero la madre me parió Y como veis, pues los pocos cambios que hice Pues molan bastante, ya sabéis que Omega me ayudó a poner Las jarritas de cerveza y todo esto, vale Que se hace con un pequeño comando Y la verdad es que así quedó, así quedó O sea, modificamos un poquito las mesas Para que fueran los toconcitos más pequeños, vale Que son cabezas, estos son siempre cabezas, vale Esto no tiene ningún misterio Y cervecitas, cervecitas y poca cosa más Esta vez, está guay, está guay, tío Bueno, gente, espero todo un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Claro sí, chao a todos, chao